hola gente linda les doy la bienvenida al canal cocinando con la teacher lorena me da mucho gusto que me acompañen en una nueva receta en esta ocasión voy a preparar una crema de chayote con almendras y elote les enlisto los ingredientes para esta deliciosa crema lo único que necesitaremos dos chayotes aquí ya los tengo cortados en cubitos ya los había lavado y desinfectado un cuarto de taza de almendras que ya les retire la pieles y están un cuarto de taza de elote un cuarto de cebolla que aquí ya la tengo cortada en trozos un diente de ajo una hojita de laurel un puñado de cilantro una taza de caldo de pollo una taza de leche una taza de leche evaporada mantequilla en esta ocasión estoy utilizando mantequilla sin sal de esta vamos a utilizar una cucharita sal y pimienta vámonos al modo de preparación en un sartén vamos a agregar la cucharita de mantequilla le voy a agregar un poquito de aceite los pez para que no se queme la mantequilla vamos a esperar que se derrita muy bien enseguida vamos a agregar la cebolla y el ajo para sofreírlo ahí le vamos a dar un minuto para que estos ingredientes se bronceen muy bien ya están bien bronceaditos estos ingredientes es momento de agregar el elote lo integramos también vamos a agregar las almendras lo integramos lo integramos vamos a agregar enseguida agregamos el chayote lo integramos lo integramos en seguida agregamos el chayote cocción vamos a tapar los y enseguida volvemos después de los 10 minutos que estos ingredientes ya estuvieron cocinando se es momento de agregar la hojita de laurel la taza de caldo de pollo también vamos a agregar la leche la leche de vaca y la leche evaporada es momento de agregar la sal la sal ya va a ser al gusto y la pimienta también la pimienta es al gusto vamos a integrar muy bien todos los ingredientes que acabamos de poner ahí le daré 20 minutos para que termine su cocción vamos a taparlos nuevamente ya han transcurrido los 20 minutos que estos chayotes han estado cocinando es momento de revisarlos mira que delicia huele riquísimo estos chayotes ya están es momento de apagar el fuego y esperar un momento a que enfríen para posteriormente pasarlos a la licuadora gente linda esta cremita nos va a quedar de rechupete aprovecho para enviarles saludos a la profesora leticia martínez martínez que siempre nos ve y nos escribe muy especialmente al profesor raimundo martínez martínez que es nuestro fans número uno saluditos para ellos y para todos nuestros suscriptores también les invito a los que no se han suscrito al canal que lo hagan es completamente gratis así estos vídeos pueden llegar a más personas ya estos ingredientes se han enfriado es momento de pasarlos al vaso de la licuadora aún están un poquito tibios pero ya los podemos pasar a licuar vamos a integrarlos todos en el vaso vamos a integrarlos todos en el vaso es momento de agregar el puñado de cilantro listo para ir a licuar ya quedó bien licuado es momento de pasarlo por una coladera y regresarlo al sartén lo pasaremos todo por la coladera para que no se nos quede ningún grumo apóyate con una palita para que esto vaya pasando perfectamente ya que la colé toda la vamos a llevar al fuego por otros 10 minutos después de los 10 minutos esta cremita va a estar lista para degustarla si me has acompañado hasta esta parte del vídeo te invito a que le des like a la receta te suscribas me ayudes a compartir en todas tus redes sociales de familiares y amigos también activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subamos nuevo contenido gente linda vamos a esperar a que esto suelte el hervor para ir a emplatar no sabes lo delicioso que huele esta cremita va a quedar riquísima es momento de apagar el fuego porque esta cremita ya está lista vámonos a servir mi gente aquí les presento el resultado final voy a servir te invito para que la prepares es muy nutritiva y con pocos ingredientes y no te llevas mucho tiempo en prepararla mira como puedes ver está riquísima quisiera que la cámara captara los olores vamos a acompañarla con un poquito de elote y de almendras ya por último vamos a decorar con una ramita de cilantro mira está deliciosa a poco no se te antoja bueno llegó el momento de la probadera es lo que más me gusta voy a degustar por ustedes voy a degustar por ustedes provechito mmm 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 no puedo parar de comer mmm mmm está deliciosa mmm mmm riquísima con estos tropiezos de las almendras de las almendras y los elotes mmm mmm deli deli mmm mi gente no puedo parar de comerla mmm les doy las gracias por acompañarme hasta el final del video espero esta receta les sirva y la preparen como les comento queda riquísima no se arrepentiran gente linda nos vemos en una nueva receta bye la band e de de ¡Gracias!